Gracias, así es, buena tarde. En el municipio de Moca, las mayorías de ciudadanos están de acuerdo de que se renove el toque de queda por la inseguridad que existe en el movimiento social de los barrios de esta comunidad. ¿El toque de queda? Me gustaría que se prolongara una hora más, principalmente en Santo Domingo, en las grandes ciudades. Como está en Moca, a las 8 de la noche está bien. Que nosotros estamos aspirando a que el gobierno contemple la posibilidad de aumentar la cantidad de horas, que el ciudadano tenga mayor oportunidad, por ejemplo, en el caso de pueblos como Santo Domingo, Santiago, que han estado anunciando que el tiempo de que disponemos a veces no le permite trasladarse de su centro de trabajo hasta la casa. Esa vaina hay que quitarlo ya, porque en realidad el pueblo no aguanta más. Nosotros lo que queramos, más trabajo y más acción, que quiten esa vaina de ahí. El toque de queda lo he implementado más por las personas que se acumulan en los barrios. Yo digo que se podría quitar, pero que si hubiera educación, ¿sabes? Y todo guardando el distanciamiento social. Mientras que la doctora Yuderca Collado, directora provincial de salud de la provincia Espaillat, informó que la curva del COVID-19 está descendiendo. Estamos en baja total. Tenemos una ocupación hoy mismo de un 19% en las camas. Ya estamos recibiendo los resultados y la positividad está ahora mismo entre un 17% a un 18%. O sea, seguimos bajando. La posición adoptada por las mayorías, los habitantes del municipio de Moca, es de que se renove de nuevo el toque de queda por la inseguridad existente por el movimiento social de los mocanos. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, Resumen Cibao.